Como que está todo demasiado expuesto, aparte por la cercanía, por todo, como que lo voy a tocar y tengo varias sensaciones al principio, como el hecho de estar aquí tan cerca de esa naturaleza. Hubo momentos que yo como que no veía, entonces como que, pero miraba a los cabros que estaban así, era como parte de ese momento también. La verdad no sé de qué es la historia, pero sí es algo profundo y era como una cebolla que se le va sacando capas.